Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Y hoy voy a estar haciendo un análisis sobre el país de Venezuela. Vamos a estar viendo un poco qué es lo que viene para Venezuela en un mediano plazo. Muchas de las cosas que vamos a estar viendo y evaluando pueden transcurrir dentro de los próximos seis meses. Cosas que van a ir tomando mucha fuerza a partir del mes de julio y que se van a ir profundizando hasta el mes de diciembre. Dicho esto también, que como vamos a estar analizando su revolución solar y esta dura un año, también hay muchos aspectos que van a perdurar en el tiempo a plazos más largos. Luego, por supuesto, también con el tarot te voy a estar contando concretamente próximos hechos. También vamos a estar analizando qué es lo que viene para el señor Maduro y qué es lo que Venezuela va a estar transitando en este tiempo. Decirles desde ya un periodo de grandes cambios, de grandes movimientos, que por supuesto no serán fáciles de transitar, pero se inicia un periodo de aperturas y de cambios para este país maravilloso. También luego te voy a contar algunos aspectos de Venezuela natal para que podamos comprender juntos ciertas cosas que este país va a transitar a repetición más menos tiempo a lo largo de su historia. Bien, vamos a comenzar. Desde ya les agradezco, se tomen un minuto, te suscribas a mi canal, formes parte de esta comunidad esotérica y me apoyes. Y por supuesto también te invito a unirte a las membresías, así vas a poder aprovechar todos los beneficios exclusivos con contenido especial y muchas otras cosas más que podés encontrar haciéndote miembro de este canal. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunos aspectos de la revolución solar. Voy a estar analizando principalmente los más importantes y los que van a producir la mayor tensión y los cambios profundos que van a venir para este maravilloso país Venezuela. Bien, vamos a comenzar con los tránsitos que va a estar haciendo Neptuno. Recuerden que estos planetas son planetas lentos, con lo cual estos tránsitos se van a profundizar a lo largo de varios años. No son cambios inmediatos en algunos casos, pero como dije, mucho de lo que vamos a hablar va a suceder en un corto plazo, que pueden ser estos próximos seis meses del 2021, extendiéndose hasta el 2022, 2023 y posiblemente 2024. Bien, algunos aspectos importantes van a ser Neptuno que va a estar haciendo una cuadratura al Saturno natal de Venezuela y esto va a generar tiempos de caos y tiempos de complot que van a empezar a aparecer en contra de lo que se denomina el gobierno en este instante o al señor Maduro. Se darán en contra del ejército. El ejército posiblemente se va a dividir en dos partes. Va a haber una parte con su idea y otra parte que va a estar enfrentándose. Se va a dividir. Lo que hasta ahora era una unidad se va a dividir. Es un momento de pérdida del control y del poder político actual. O sea, el movimiento que va a generar este tránsito va a traer un caos importantísimo y va a empezar a haber levantamientos y reclamos que van a tener que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y del pueblo. Neptuno también va a estar haciendo una cuadratura con el júpiter natal de Venezuela y esto va a generar un gran desprestigio de las altas castas de poder. La burguesía, la iglesia, las creencias y va a marcar fuertemente una profunda caída o desbaratamiento de la economía y del comercio de Venezuela como tal. Esto va a traer también caos a nivel político. Es como que se empieza a unir un montón de factores que van a producir la caída de el poder actual en Venezuela. Esto de la mano de traiciones, muchas traiciones que van a salir a la luz, personas que se van a empezar a dar vuelta, personas que van a empezar a producir, como dije, dos bandos. Y aquellos que hoy están muy en alto van a ser humillados. Neptuno también está haciendo un trígono al Marte natal y esto va a traer pérdida de fuerzas del ejército que defiende al actual poder frente al caos. Por eso, muy importante es que las fuerzas militares se van a dividir. Dentro de las fuerzas que defienden al gobernante o a la persona que hoy es el poder, va a haber traiciones y estos son los que van a producir la caída del actual representante del país. Neptuno en cuadratura con Mercurio natal va a traer caos en cuanto al comercio de vuelta. ¿Qué significa esto? Que va a haber una situación a nivel de la economía que se va a profundizar y se va a agravar. Habrá negocios poco claros y también habrá poca lucidez desde aquellos que tienen que representar estas conversaciones comerciales, trayendo así complicaciones. Y esto va a afectar, por supuesto, a la sociedad y al pueblo. Tenemos también a Urano en oposición al Urano natal de Venezuela. Y esto es lo que va a detonar especialmente esta gran ruptura del sistema como tal en este momento. Esto es lo que va a romper con este ciclo de poder que se ha perpetuado durante tanto tiempo. Esto es lo que va a producir el cambio radical. Un corte de ciclo, un cambio y un nuevo comienzo. Como les dije antes, un nuevo comienzo que se va a ir instalando a lo largo de los años. A lo largo de los años. Este tránsito va a traer rupturas con todo lo que impida el crecimiento del país y del crecimiento y del bienestar del pueblo. Empiezan movimientos, revolución, empieza una transformación violenta. Vamos a estar viendo muchos levantamientos. Enfrentamientos de un lado, del otro y especialmente dentro de un mismo bando, los que parecían que caminaban todos juntos para un mismo lado, se van a empezar a levantar unos contra otros. Atención a esto. Esto va a golpear fuertemente, como dije, el mundo financiero del país. Por eso, si bien va a haber una liberación de un gobierno dictatorial y este ciclo termina, por lo menos en esta etapa, esto trae a colación una gran caída a nivel de la economía venezolana. Esto va a golpear mucho también la seguridad generando una gran inestabilidad en todo el país por un periodo de tiempo pronunciado que, como dije, puede durar hasta el 2025. Habrá rupturas con relaciones exteriores a este gobierno o a este representante actual le van a soltar la mano. Le van a soltar la mano los aliados que tenga y se acaba la paciencia desde el exterior del país también y yo veo que aquí pueden ingresar interventores externos a Venezuela como actores para colaborar con este cambio y este fin de ciclo de esta dictadura. van a aparecer adversarios nuevos adversarios y yo veo que aquí el señor Maduro va a quedar realmente acorralado por muchos frentes y esto va a traer violencia muerte algo que va a estallar de repente Saturno va a estar haciendo también una cuadratura a este urano natal y los movimientos opositores al dictador y las agrupaciones especialmente aquellas relacionadas con todo lo que tenga que ver con ayuda social o todo lo que busque la democracia van a colaborar para la liberación del pueblo venezolano. es una época de cambios pero también es una época marcada muy fuertemente por una alta tensión habrá pactos que se rompen como dije con aliados que le van a soltar la mano al señor Maduro Marte va a estar haciendo una cuadratura también a ese urano natal y esto va a traer tensiones inesperadas en cuanto a la dirección del país por eso les digo aquí va a haber un cambio de rumbo porque va a haber un deseo tan marcado de libertad y de liberación del pueblo venezolano es como que ya la situación llegó al punto límite y esto va a traer peleas y desacuerdos como dije con otros países incluso con los aliados que tiene esta dictadura en este momento Marte va a poner en movimiento todos estos conflictos donde van a estar involucrados tanto la policía los militares las armas la violencia de todo tipo es una implosión que va a tener el actual gobierno o gobernante y esto va a traer realmente un golpe tan fuerte en su estructura de poder que será inevitable su caída vuelvo a repetir que habrá intervención de países extranjeros que van a colaborar con esta situación pero presten atención a esta palabra implosión y por qué quiero subrayarla porque como dije antes dentro del propio contexto del dictador van a aparecer los traidores que le van a atender su propia trampa y le van a acabar su propia fosa atentos bien en esta primera parte entonces un análisis sobre la revolución solar de Venezuela también decirles que la natalidad de Venezuela está muy marcada por por relaciones o tensiones muy fuertes que lo que generan es que Venezuela le cueste mucho mantenerse en democracia Venezuela es un país que posiblemente va a transitar periodos de democracia muy cortos de hecho analizando un poco la historia es un país que ha tenido ya más de más de 13 golpes de estado desde su desde su independencia hasta el día de hoy no es cierto entonces decirles también que cuando surja la liberación del actual dictador la democracia será una lucha permanente para este país será una lucha sostenerla será una lucha que dure en el tiempo no es cierto será una lucha instalarla porque siempre habrá alguien que se va a querer levantar para volver a coartar la libertad de este pueblo bien vamos a pasar entonces ahora a un análisis con el tarot bueno vamos a continuar entonces viendo un poco qué es lo que viene para Venezuela en este en este mediano plazo sí qué es lo que viene para el país de Venezuela en este mediano plazo vamos a ver qué es lo que dice el tarot al respecto qué es lo que viene Venezuela para este mediano plazo qué es lo que viene para Venezuela vamos a ver qué nos cuenta el tarot bien bien en principio yo veo que hay como una sensación con esta carta una sensación muy fuerte de querer la libertad yo veo que realmente el pueblo venezolano en este momento mira hacia adelante y no ve un futuro no ve un destino no ve un camino y realmente quiere liberarse quiere liberarse de una vez fíjense esta imagen poderosa el pueblo venezolano quiere libertad quiere liberarse de esto que ha estado viviendo durante los últimos prácticamente 20 años veo que hay una fuerte necesidad de abandonar de una vez el sufrimiento y esto implica que la gente tiene que tomar una decisión hay una decisión que es necesario tomar y cuál es la decisión que va a tomar es la de ir a la batalla ir a la lucha yo veo que van a venir levantamientos fíjense una decisión que se toma de tomar las riendas tomar las riendas de la situación y del destino de este país fíjense esta espada llena de sangre nos está hablando de que inicia un periodo de luchas de batalla de enfrentamientos en busca de la libertad que es lo que se busca la caída del tirano la caída de aquel que viene rigiendo las decisiones de este pueblo el fin de un ciclo aquí yo veo que hay una como un momento en el que el pueblo quiere llegar a acuerdos a acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes y esto va a implicar que tenga que haber un movimiento un movimiento de avance un tiempo de luchar fíjense como aparecen los caballeros que representan la lucha tan marcados tantas veces ¿por qué? porque la gente ya está cansada del sufrimiento y del padecimiento que viene viviendo durante tanto tiempo porque la gente está cansada de pasar hambre la gente está cansada de vivir sumida en la pobreza y hay un fuerte deseo de liberación de esta situación de una vez por todas yo veo que aquí fíjense es como que ya el peso que llevan sobre la espalda es tan pesado que realmente ya no hay más posibilidades de que esto se siga aguantando se va a manifestar la justicia la justicia que el pueblo venezolano espera hace tanto tiempo se va a manifestar y no una justicia como la justicia terrenal sino una justicia a nivel de de justicia divina que empieza a aparecer y que por un periodo de tiempo va a generar desequilibrio va a generar estados de tensión ¿sí? pero fíjense ya el pueblo no quiere ser más dominado y busca su liberación ya no soportan más ser dominados y buscan su liberación es un tiempo donde empezarán a haber movimientos importantes y el poder será muy golpeado lo que hoy representa el poder va a ser muy golpeado también es un tiempo para pensar claramente cuáles son los próximos pasos yo veo con esta carta que hay una toma de conciencia de que es necesario hacer un sacrificio más para salir del estancamiento que los ha perpetuado y fíjense como siguen apareciendo los caballos caballos que van en en pos de la lucha en pos de defender sus ideas sus creencias y veo que realmente ya no se va a sopesar tanto el riesgo o el temor a reclamar simplemente se va a avanzar porque no se puede sostener más la situación esto va a traer fíjense luchas batallas enfrentamientos y veo que va a haber como una gran batalla también entre las ideas ¿cómo decirlo? entre las ideas y esto va a generar dos bandos como les dije antes ¿no es cierto? va a haber dos polos de lucha veo fuertemente que va a llegar como dije una intervención de afuera del país de afuera del país va a llegar una intervención que va a colaborar con esta situación ¿sí? aparecen nuevos actores también nuevos actores que van a estar colaborando con esta con esta búsqueda del pueblo y de la liberación fuertemente va a haber una marcada caída de la economía o de la situación comercial de Venezuela porque van a aparecer traiciones traiciones ¿sí? traiciones el emperador que quiere perpetuarse no va a encontrar la fuerza frente al movimiento que va a tener instalado enfrente fíjense esto fíjense esto fíjense esto fíjense como el emperador mira hacia un lado y fíjense como la espada de la justicia lo está mirando a él fijamente y eso también nos puede hablar de que en este momento el señor maduro esté siendo vigilado en todos sus pasos y esto va a traer yo veo un periodo de mucho caos donde puede haber como dije muchas situaciones este de violencia que van a traer muchas muertes también en pos de lograr una estabilidad es como que Venezuela quiere resurgir volviendo a sembrar la semilla de un nuevo rumbo de una nueva vida de una nueva etapa ¿no es cierto? de una nueva etapa vamos a ver el emperador que lo tenemos acá cómo va a estar afectado vamos a pedirle a este mazo que nos amplíe más información ahora vamos a hacer una apertura exclusivamente para él pero vamos a ver este mazo que nos amplíe un poco también esta información este emperador y esta vigilancia ¿no es cierto? que vemos acá de qué se trata qué pasa con este emperador y esta vigilancia y esto de qué se trata fíjense el emperador que va a estar sintiéndose atrapado se siente atrapado acorralado así lo van a poner atrapado acorralado y veo que él va a estar en un momento de gran tensión de gran estrés esto lo puede llevar a un periodo también de de tener que estar en cama o tener que o transitar algún tipo de problema de salud producto de toda esta tensión fíjense fíjense este estado a donde se lo lleva al emperador movimientos muy rápidos que vienen sobre él y qué es lo que viene sobre él un cambio de ciclo normas y reglas que se le van a imponer si fíjense la lucha la lucha se le viene encima la lucha y es como que yo veo que él no va a encontrar el equilibrio en esto y le sale muy marcada la muerte la muerte cambio de ciclo fin de un ciclo fin de ciclo para este emperador también esto nos puede hablar de la muerte como tal de este personaje vamos a ver vamos a ver ahora ese rey de espadas que es como es el control que hay sobre él en este momento esa espía esa persecución que yo veo que tiene él sobre su espalda no sé si desde un lugar muy consciente pero hay una muy fuertemente marcado ese control que hay sobre él en este momento y vamos a ver de qué nos habla ese rey de espadas en esa posición observándolo fijamente la justicia fíjense lo que se va a estar controlando muy fuertemente sobre él son todos sus actos todas sus acciones arbitrarias y yo veo que incluso esto puede manifestar lo que viene de afuera lo que va a venir desde algún país extranjero o países extranjeros que van a intervenir a nivel de la justicia porque lo están mirando fijamente y se van a mover sobre él fíjense es como que si hasta ahora hubo países que quisieron intervenir en esta situación por Venezuela en pos de Venezuela hasta ahora no lo hicieron lo van a empezar a hacer salen del estancamiento toman una decisión wow y esto lo va a tirar wow es como que se le corta totalmente el avance se le corta a él totalmente el avance fíjense esto que viene desde afuera busca la liberación de esta tierra la conquista de esa libertad el enfrentamiento yo veo que hay algo que viene desde afuera que se le va a poner a él de frente pidiéndole explicaciones y nociones y lo van a acorralar como vimos si bien vamos a ver un poco que pasa con él puntualmente vamos a hacer una apertura para él puntualmente que es lo que viene para él bien vamos a ver que es lo que viene para el señor maduro que es lo que viene para maduro que es lo que viene para él en este tiempo que es lo que viene para él en este mediano plazo para el duro que es lo que viene para él que va a pasar con él puntualmente las traiciones fíjense lo van a traicionar como les dije antes esto implosiona él todavía tiene la fantasía de que va a poder con todo pero fíjense como las traiciones lo van a rodear fíjense fíjense esta situación como las traiciones lo rodean por todas partes y él es como que sigue en su delirio yo lo veo que él se va a esconder se va a esconder se va a ocultar va a empezar a tener algún tipo de problema nervioso a nivel de lo circulatorio puede ser también es como que él se quiere perpetuar él se quiere perpetuar no quiere abandonar su poder pero fíjense como pierde su fuerza física pierde su por eso digo acá algo puede ser circulatorio sanguíneo este nivel de tensión va a hacer que él se oculte y esto puede producir algo sanguíneo circulatorio porque él pierde su fuerza física queda atrapado entre estos dos problemas y pierde su fuerza física rodeado de traidores que lo van a acercar perfecto y se le corta se le corta el avance y yo lo veo que él va a buscar ayuda va a buscar aliados o va a pedir favores ayudas ¿no es cierto? y no las va a obtener veo que él puede caer en un estado de enfermedad importante algún tipo de colapso que lo va a aislar lo va a aislar y lo va a mantener oculto por un tiempo y me rige mucho que puede ser algo circulatorio algo de eso que le hace perder la fuerza física especialmente ¿sí? y es como que él empieza a darse cuenta ¿sí? de que la batalla se le vino encima enfrentamientos que se le vienen encima y fíjense la caída la caída el corte del avance y la caída del carro que esta carta representa mucho a los militares o a los dictadores ¿no es cierto? la caída él se niega pero viene la caída pierde completamente la fuerza y el dominio pierde totalmente su fuerza su poder y yo veo que como dije antes aquellos que celebraban serán humillados ¿sí? viene la caída la caída de este personaje vamos a ver acá más detalles sobre el emperador rodeado de algún tipo de situación a nivel puede ser de la salud rodeado de traiciones el señor Maduro se va a esconder está cercado va a estar cercado pierde totalmente su poder y yo veo que lo van a estar derrocando él cae es el fin de su ciclo y viene vamos a ver ¿qué nos dicen? más detalles movimientos rápidos repentinos que vienen negativos sobre él fíjense el corte de su avance otra vez la pérdida de su estabilidad mental fíjense no solamente veo el problema circulatorio como dije o algo que tenga que ver con eso sino que va a entrar en un desequilibrio emocional y mental muy fuerte que lo va a llevar a aislarse fíjense no va a encontrar la manera de luchar contra esto que se le viene todo lo que está oculto que ha complotado para que él quede detenido él queda detenido sin fuerzas con un problema circulatorio de vuelta problema circulatorio sí algo que tenga que ver con el agua del cuerpo más que nada fíjense la muerte él va a querer recurrir a algún tipo de ayuda y no va a encontrar muy marcada sale que a partir de todo este conflicto a él se le va a detonar algún tipo de problema de salud y va a romper con todos los que tenga como aliados es como que acá se le cortan los pactos porque se le van a dar vuelta lo van a traicionar se le cortan y se le corta el movimiento y se le corta el avance y es va a tener que ver la realidad y se va a dar cuenta de que pierde la batalla esta batalla ya está esta batalla ya la ha perdido no va a tener fuerzas para luchar y como les digo el fin de un ciclo corte cierre fin de ciclo para el señor Maduro eso es lo que viene para él se va a estar ocultando rodeado de traidores una enfermedad puede incluso indicar la muerte literal y esto es lo que viene para él y como dije lo que viene también para Venezuela un gran cambio que comienza un gran cambio que comienza pero como les dije también referido a la natalidad de este país la democracia la igualdad las libertades son cosas son cosas por las que Venezuela va a tener que luchar repetidamente porque tiene esa configuración natal donde va a haber siempre quienes quieran levantarse y apoderarse de una manera autoritaria de esta tierra bien a mis hermanos venezolanos los amo y rezo por ustedes para que los cambios sean realmente un nuevo comienzo para que este pueblo pueda regenerarse en un periodo evolutivo y desde aquí les dejo mi abrazo de luz y bueno como siempre les agradezco que te suscribas a mi canal y me apoyes y nos vemos en el próximo video